Yo creo que sí, somos una generación, o menos me considero una generación intermedia. La generación que está arriba de nosotros, pues es una generación que aprendió toda la parte de internet y de computadoras ya cuando estaba trabajando, en mi generación lo aprendimos en la escuela, pero la generación que hoy en día viene, pues nació con esta tecnología, entonces definitivamente creo que hay diferencias marcadas. Tiene un acceso a la información impresionante que no existía antes, y esto es un plus que tienen definitivamente, porque es muchísimo más sencillo la adopción de nuevas tecnologías, de conocimientos adicionales. En general, creo que todos cuando somos jóvenes, tenemos muchísimas ganas de comernos el mundo en unos minutos, y sin embargo, si tenemos en cuenta muy en mente siempre el objetivo final que queremos llegar, es muchísimo más sencillo no perdernos, y no estar dando tantos saltos, sino realmente enfocarnos en lo que queremos y lograrlo. Yo creo que no hay un momento exacto, es un momento en el cual tú definas qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta o qué te quieres dedicar, y lo puedes hacer desde cualquier momento. Yo creo que encontrar esa parte que te hace feliz, que realmente hace que disfrutes lo que estás haciendo. Cuando disfrutan lo que estás haciendo, la verdad es que las cosas se dan por añadidura. Hay cosas que, en lo particular, a mí, cuando estudié, yo estudié una carrera de ingeniería, soy muy técnico, yo me dedicaba a programar computadoras, y me encantaba programar computadoras, y un momento en el cual ya no era suficiente para mí, yo quería aprender un poquito más de negocios, y me fui preparando. Yo creo que es importante eso, que vayas descubriendo qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, que te prepares, y que busques realmente los objetivos que buscas. ¡Gracias! ¡Gracias!